Ella se llama Santa María del Mar y es una de las iglesias más importantes de Barcelona para la gente de Barcelona y se conoce como la Catedral del Mar la gente de aquí le llama la Catedral del Mar pero su nombre real es Santa María del Mar porque en cada ciudad solo es posible una catedral no dos y la Catedral de Barcelona, ¿en qué barrio está? en el Gótico, muy bien Federico, sí, en el Gótico, hacia allí y esta iglesia es muy importante porque la construyeron la gente de este barrio con sus manos y con su dinero no fue algo del gobierno, del rey, de la época no, la gente del pueblo quería una iglesia para ello y Montjuic, ¿conocéis Montjuic? es la montaña cerca de Barcelona bueno, en Barcelona antes estaba fuera de Barcelona pero ahora está en la ciudad pues la gente bajaba las piedras aquí para construir si os fijáis en la puerta ¿veis ese símbolo? la puerta simboliza a todas las personas que traían piedra desde Montjuic aquí para construir en su espalda y murió mucha gente construyendo esta iglesia y tardaron muchos, muchos años no recuerdo en qué año terminaron pero estuvieron más de 100 años construyendo y si os interesa hay un libro que se llama La Catedral del Mar que es muy conocido y también recientemente han hecho una serie en Netflix sobre la historia de esta catedral ¿qué? ¿qué es la catedral? La Catedral del Mar La Catedral del Mar ¿está Gádico también? ¿está Gádico también? Sí ¿está Gádico también? 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 Sí Ajá pero aquí ¿sí? construyeron todos los vecinos del barrio la iglesia con sus manos y la historia la serie no sé no he visto la serie pero el libro es una novela con historias de amor pero basada en la historia real entonces es interesante para conocer la vida de esa época ¿sí? porque era muy dura y por ejemplo también si os fijáis muchas calles del Bord tienen nombre de profesiones calle de los zapateros calle del cuero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!